SIGLO TV NOTICIAS Hola, ¿qué tal? Ya estamos iniciando una semana más del mes de abril, semana de vacaciones para la mayoría de los laguneros. Soy Cintia Lozano y a continuación le presentaré la información más relevante de la región lagunera a través de Siglo TV. Bienvenidos. Iniciando con la información le comento que existe un rezago en el pago de los servicios de limpieza en la ciudad de Torreón de por lo menos 18 millones de pesos. Contabilizando tan solo los últimos cinco años, el rezago en el pago de los servicios de limpieza de los sectores industrial y comercial de la ciudad de Torreón arroja un saldo de 18 millones de pesos. El tesorero municipal Pablo Chávez Rosique indica que el municipio dejará de recogerle la basura a los morosos, los cuales están en su derecho de contratar directamente con la empresa del servicio de recolección para que vean lo que cuesta. Dice que el municipio proyecta realizar un censo para sondear a los ciudadanos respecto al servicio que recibe de la concesionaria PASA, ahora en el marco del nuevo contrato. ¿Se habrá dado cuenta que ya se están registrando altas temperaturas en la región? Bueno, pues seguirá el calor en la comarca lagunera. El Observatorio Meteorológico de Torreón pronostica que en los próximos días se alcancen temperaturas de 40 a 42 grados centígrados al abrigo por las tardes, mientras que en las mañanas lo mínimo sería de 20 a 22 grados. José Abad Calderón Partida, jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua, explicó que la temperatura en la región lagunera se ha incrementado en los últimos días debido a una línea de vaguada ubicada al oeste del territorio nacional. Señaló que se espera que el calor siga en aumento en las próximas semanas y que sea hasta mediados de junio o julio cuando descienda. En los últimos días se habían registrado temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 18 grados, por lo que el aumento esperado podría ser de hasta 4 grados. En más información le comento que el Ayuntamiento de Torreón publicará convocatoria para ONGs. El Ayuntamiento de Torreón publicó el Fondo Municipal del Fortalecimiento a la Infraestructura de los Organismos de la Sociedad Civil de Torreón con 5 millones de pesos. El Consejo de Organismos No Gubernamentales se muestra satisfecho y contento porque además se respetaron las mismas bases de 2002, cuando fue lanzada la convocatoria por primera vez y que conforme transcurrieran las administraciones municipales, se fueron modificando en perjuicio de las asociaciones civiles. Con proyectos desde $15.000 hasta $700.000 podrán presentar las asociaciones civiles con aportaciones del 20% hasta el 30% y los recursos podrán ser destinados no solo a proyectos de infraestructura sino de equipamiento. Le comentábamos al inicio del noticiero que la mayoría de los laguneros está gozando de unas merecidas vacaciones. Bueno, pues además de Mazatlán hay otros destinos favoritos. Ludivina Álvarez Torres, directora de la agencia de viajes Elite Travel Network, comentó que para este periodo vacacional los laguneros optaron más por descansar en las playas como Cancún y Vallarta, así como destinos como Chiapas y Cuba. Indicó que se reportó una baja del 20% en la venta de paquetes en 2010 a raíz de la inseguridad pública que se vive. Dijo que el presente año no se demandó el destino tradicional de los laguneros que es las playas de Mazatlán. En más información le comento que la Profeco mantendrá sus operativos de vigilancia esta Semana Santa y la temporada de cuaresma. La Profeco atenderá las quejas de los viajeros y resolverá las dudas sobre temas de consumo de los ciudadanos, además de brindar orientación sobre algunos trámites. Sergio Lara Galván, subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Torreón, dijo que los consumidores pueden presentar sus quejas de manera inmediata al teléfono gratuito 01-800-468-8722 para evitar que sean víctimas de cualquier abuso por parte de los proveedores de servicios. Durante la Semana Santa, la Profeco realiza un operativo especial para verificar el cumplimiento a la Ley Federal del Consumidor a fin de que los proveedores no incurran en prácticas abusivas ni condicionen la venta de mercancía a los clientes. A continuación, Siglo TV le presenta lo más relevante que sucede en el mundo del deporte. Los guerreros del Santos Laguna entrenaron con miras a su siguiente encuentro en el clausura 2011 ante los gladiadores de San Luis el próximo sábado en el Estadio Corona. Rodrigo Elponi Ruiz aseguró que hay ilusión en busca de llegar a la liguilla. Eso te dan los resultados y las rachas positivas. ¿Qué nos metió en la pelea? Estamos ilusionados y pensando extender esta racha para ver si nos alcanza. Ojalá que así sea, declaró el delantero albiverde. Vaqueros Laguna visitará este martes a los Piratas de Campeche en el Estadio Nelson Barrera. Luego de esta, una semana en casa, el equipo naranja comenzará una gira por el sur del país, primero ante los filibusteros y a partir del viernes se enfrentarán a los Olmecas de Tabasco. El cuadro de Campeche es actualmente el último lugar de la zona sur, mientras que los pupilos de Chico Rodríguez ocupan el penúltimo lugar de la zona norte. El Real Zaragoza, que dirige el mexicano Javier Aguirre, perdió en el cierre de la jornada 32 de la Liga de España 1 por 0 ante el Villarreal y con ello regresó a la zona del descenso. En el Madrigal, el conjunto maño realizó uno de los mejores encuentros de visitante ante uno de los mejores anfitriones, pero un error defensivo en la parte final del encuentro evitó que al menos los dirigidos por el mexicano sumaran un punto. Y para este martes el clima en la región lagunera registrará una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 17. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo informativo del medio líder de la región. Le recuerdo que esta y más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. No se lo pierda, que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!